La represión en San Marcos 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 No están dejando ingresar a los abogados. Mi población que alguna vez le viola la polimía de los abogados, no va a volver a ir en cama, ¿verdad? No, señor. También abrigida al grupo Terno. ¿Por qué no puede ir? Las garantías, el debido proceso se violan si los abogados no podemos estar presentes. ¿Qué están queriendo ingresar? Yo que puedo hacer si yo soy yo.